Que tal amigos de Autocolección Bienvenidos a este nuevo video de muestra Donde quiero presentar estos dos vehículos Camiones man Son miniaturas pero muy bonitos Por ejemplo Miremoslo ahí O más o menos Como se ve En la mano Son muy decorativos O para coleccionar También es un lindo detalle Este de Coca-Cola está espectacular también Para todos aquellos que apenas se están introduciendo al canal y quieren saber más acerca de estos modelos Pues les recuerdo que estoy en la ciudad de Medellín Y que también hago envíos a todo el país En la descripción de este video están todos mis contactos Y en el canal pueden encontrar muchos más modelos de exhibición Y muchas otras cositas relacionadas con los autos a escala Bien amigos, muchas gracias por ver el video Y espero que nos veamos pronto Que estén muy bien Gracias por ver el video